Sí, buenas, ¿cómo están? ¿Cómo les ha ido? Bienvenidas, bienvenidos a un nuevo video para que ustedes aprendan otra cosita nueva. ¿Listo? Vamos a hacer los dinos, dinos con un secretico que casi nadie lo hace. Pues mucha gente, muchos bailadores lo hacen, pero otros no. Entonces, aquí va. Vamos a hacer así. Uno, dos, tres. ¿Listo? Descanso. Cambia de pie. Uno, dos, tres. Descanso. ¿Estamos? Cámbialo. Uno, dos, tres. Descanso. Uno, dos, tres. Descanso. Pero como no puedo parar tanto porque es un paso cíclico muy fluido. Chacuchucucha. Chacuchucucha. Chacuchuchucha. Chacuchuchucha. ¿Listo? Vamos a meterle piques en las rodillas. Así. Chacuchuchucha. 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 A conteo, ¿cómo sería? Así. Uno, dos, tres. Cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Uno, dos, tres. Cuatro, cinco, seis, siete, ocho. ¿Qué más lento como es? Así. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. 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 Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete y ocho. ¿Listo? Ahora, con pique ya está O rodilleo ya está Vamos a hacerlo con rotación Del pie que queda atrás Sería, uno, dos Pum, pongo fuerza aquí Esta rodilla no la va a mover tanto ¿Listo? Esta rodilla se queda como quieta Pero voy a hacer así, cha Cha, el de atrás Cuando esté en punta El de atrás se levanta Levanta el talón Y cha Cha, cha ¿Listo? Cha, cha, cha Otra vez Hago, uno, dos Tres Es decir, como que tres marca en punta Pero a la vez Hace con la rotación del pie que está atrás O el pie que no está en punta Uno, dos, tres Y vuelve al puesto Hace esto Y se devuelve Esto y se devuelve ¿Listo? Hagámoslo Uno, dos, tres Cinco, seis, siete Uno, dos, tres Cinco, seis, siete Uno, dos, tres Cinco, seis, siete Ahí es una fuerza Entre el tobillo Mi punta de pie Y obviamente mi rodilla ¿No? Para sostenerme Y poder mover el pie atrás Porque si no Me va a dar más dificultad Y obviamente también Tener en cuenta el zapato que uso para bailar ¿No? Para hacerlo O el piso El piso si es muy Digamos así como hablamos en la calle Carrañoso Se va a dificultar Si el zapato tiene mucho agarre También se va a dificultar Entonces un zapato que sea plano Que sea de material Que no se pegue al piso Es chévere Y si lo vas a hacer En un piso de madera O en una baldosa lisa Entonces Uno, dos, tres Cinco, seis, siete Uno, dos, tres Cinco, seis, siete Ahí se me mueve a mí Solamente el pie atrás Pero habrán otras personas Que por la práctica Obviamente se le mueve El pie adelante Hace como esto También se puede Sería como otra variante Tres Uno, dos, tres Uno, dos, tres Uno, dos, tres Uno, dos, tres Mientras el talón de atrás Va para allá El talón de adelante Al lado contrario Que como es así Uno, dos Otra vez Uno, dos, tres Cinco, seis, siete Uno, dos, tres Cinco, seis, siete Uno, dos, tres Cinco, seis, siete Este es un poquito más barato Porque ahí sí hay que Poner más En conexión las neuronas Entonces El primero que es así ¿No? Uno, dos, tres Cinco, seis, siete Uno, dos, tres Cinco, seis, siete Lo puedo hacer cruzado O si no En carril Pero con el repique O rolleo Uno, dos, tres Cinco, seis Siete Recuerden este consejo Que les di hace como Que por ahí fue que el canal Se empezó a viralizar ¿No? Por eso Por el rolleo 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 Y la segunda Que es como el twist Atrás Uno, dos, tres Cinco, seis, siete Uno, dos, tres Cinco, seis, siete Uno, dos A mí se me da A mí se me pega a veces La pierna O la izquierda La mocha Va Uno, dos, tres Cinco, seis, siete Uno, dos, tres ¿Sí? ¿Bien? ¿Cómo me pega? ¿Listo? Bueno Ya tienen el consejo Hoy para que lo apliquen Si quieren lo practiquen Con su canción preferida Puede ser una canción De De Richie Ray Como Cabo O Lanza del Mono La pueden hacer O también ¿Qué otra canción? Te recomiendo Por ejemplo Una que sea suave Pero que tenga mucho golpe Monte adentro Monte adentro Monte adentro Listo Y otra canción Que sea así como pegajosa Para hacerlo Malanga amarilla Esa malanga amarilla Hay que comela Caliente Yo te la traigo Tiquiti Tiquiti Tiquiti